Erick, el tercero de los calcaños, te invita a realizar los viajes menos pensados, con entrevistas inauditas en los paisajes jamás soñados. Los nazis pensaban que podían derrotar al ejército rojo en una campaña, en una Pilskrieg, en una guerra relámpago, en el año 1941. Sin embargo, fueron detenidos a 20 kilómetros, 15 kilómetros de Moscú, cuando ya alcanzaban las terminales de los ómnibus de la periferia de la capital de la Unión Soviética. Para el año siguiente, 1942, Hitler se dio cuenta que sin haber podido derribar al ejército rojo, iba a necesitar recursos para seguir la guerra. Rommel estaba en África del Norte, los nazis tenían unos 4 o 5 millones de soldados en territorio ruso, y había que decidir la dirección de la próxima ofensiva. ¿Sería hacia Leningrado? No. ¿Sería hacia Moscú? No. En realidad, la idea de Hitler era tomar el Cáucaso y las inmensas reservas de petróleo en Bakú o en Grozny, para poder seguir la guerra. Si no tomo esos pozos, dijo el mismísimo Führer, voy a tener que terminar con la guerra. Entonces, para llegar al Cáucaso, prepara a la mayor de las unidades de la Wehrmacht, del ejército alemán, el sexto ejército, el mejor equipado, con mayor y mejor personal, y para llegar al Cáucaso, necesitan proteger el flanco izquierdo de los alemanes y por eso deciden atacar una ciudad que se llamaba Saritsyn, una ciudad en la que había peleado el mismísimo Stalin durante la guerra civil rusa, que después se había llamado justamente Stalingrado, y que se llama Volgobrado. Ahí debían cortar el tráfico marítimo sobre el Volga y proteger justamente el ataque sobre el Cáucaso. El 17 de julio de 1942, los alemanes empiezan su ofensiva a partir del río Dol, que está un poco más al oeste que el Volga, y llegan frente a Stalingrado. Stalingrado, perdón. Stalingrado era una de las joyas de la Unión Soviética. Es una ciudad estirada sobre varias decenas de kilómetros del río Volga, donde las fábricas rusas, las usinas, se levantaban como si fueran catedrales en honor al proletariado. Era una ciudad modelo, era una ciudad pensada. Ahora, cuando los primeros tanquistas del sexto ejército se acercaron a las afueras de Stalingrado, había una batería de cañones antiaéreos, unos 15, 20, más o menos. Cuando los cañones antiaéreos vieron que se acercaban los tanques, inmediatamente pusieron a Simut 0, es decir, que bajaron los cañones, ya no tenían que pelear contra aviones, sino contra tanques, y en ese combate, que duró un par de horas, los alemanes lograron silenciar todas esas baterías antiaéreas. Y después descubrieron con horror que esas baterías estaban servidas por chicas del secundario. Sí, sí, por estudiantes secundarias rusas de las escuelas de Stalingrado. Y un oficial alemán pensó, si esto empieza así, lo que nos espera, vaya a lo que les esperaba. Rápidamente logran avanzar, logran tomar los suburbios, después entran en la ciudad. Ahí el combate se hace cada vez más rudo, pero sin embargo los alemanes siguen avanzando. Yukov, el comandante en jefe, se da cuenta que Stalingrado va a hacer la batalla. Stalin, que al principio no pensaba que iba a ir por ahí, sino que iba a hacer otro ataque de Moscú, consciente en mandar todo lo que hay del este, llegan siberianos, llega hasta caballería siberiana, mongol, para combatir a los alemanes, y comienza a establecerse una guerra terrible, que es una guerra por una calle, por un piso, por una habitación, por una torre de agua, por los hilos, por las propias fábricas, que amplificaban el ruido de las explosiones. Y los alemanes, en un grave error que algunos ejércitos de hoy también cometen, meten tanques en la ciudad. Y entonces los rusos, muy buenos en eso de la defensa activa, empiezan a contestar y a infligir severísimas bajas. En 1975, mi padre nos llevó a toda la familia en un tour europeo que incluyó a la Unión Soviética de entonces. Por supuesto, parte de esa visita fue la ciudad de Volgogrado, la ex Stalingrado. Las guías, muy simpáticas, nos llevaron un día al borde del Volga y nos mostraron dos metros, dos metros de arena, dos metros del agua del Volga y nos dijeron, esto es lo que le quedaba a los rusos en el momento del mayor avance alemán. Dos metros de arena. Sin embargo, rápidamente, Yukov manda a Chuikov, un experto general ruso, totalmente despiadado él, y se da cuenta que si para los rusos, o mejor dicho, nos damos cuenta nosotros que si para los rusos la tierra es tiempo, puesto que replegándose pueden fortalecerse, ya en Stalingrado deciden que hay que resistir ahí. No hay futuro atrás del Volga, ahora el tiempo es sangre, dice Chuikov. Todos los refuerzos que llegan del otro lado del Volga a la ciudad son inmediatamente tirados en la batalla. El Kurgan Mamay, o la Corina Mamay, o un viejo cementerio mongol, que era el punto alto de la ciudad, es tomado por los alemanes. Inmediatamente, la decimotercer división de la guardia, mandada por el general Rodmistiev, también conocido como comandante Pablito, porque había peleado en la guerra civil española, sube las pendientes para reconquistar ese lugar estratégico. De los 12.000 soldados de la división Rodmistiev, al final de la batalla quedarán solo 250. Por supuesto, el general Rodmistiev estaba ante sus tropas. Una característica de los rusos era que sus oficiales estaban todo el tiempo con ellos. En ese momento, la esperanza de vida de un soldado ruso en Stalingrado era de tres días. De un suboficial, cinco días, y de un oficial, diez días. Ahí también, en los combates calle a calle, case a casa, comienzan a distinguirse los francotiradores. Muchos habríamos visto la película Enemigo a las Puertas, donde se relata con un tinte occidentalista la epopeya de Iván Zaycev, ese joven cazador de lobos de los Urales, que efectivamente logra una marca importante sembrando el terror entre oficiales generales, oficiales de comunicación de los alemanes, aunque por supuesto no llega al récord de los francotiradores rusos en la Gran Guerra Patria, que estaba tentado por una mujer, Yudmila Pavlichenko, que se cargó a 309 nazis. Entonces, en esa batalla, en ese momento, Chuikov estaba en su cuartel general, en una gruta, cerca del Volga, y los alemanes deciden tirar nafta y quemar el río. Y entonces el comandante jefe ruso estaba entre los alemanes, la gruta y el fuego. Nada, nos quedamos acá, no nos vamos, no nos retiramos, no hay vida para nosotros del otro lado del Volga. Los alemanes, con gravísimas pérdidas, siguen avanzando. Los rusos que quedan, forman áreas de resistencia. Una de ellas es la casa Pavlov. El teniente Pavlov ve que una casa importante, una casa de varios pisos, ha sido tomada por los alemanes, y con apenas cuatro soldados, la recupera. Logra juntar una treintena de soldados más, y resisten, en esa casa que fortifican, que preparan, que hacen trampas antipersonales, casi sin abastecimiento, logran resistir 60 días. Un general ruso dirá de la resistencia de la casa Pavlov. Los alemanes perdieron más soldados atacando la casa Pavlov que cuando tomaron París. Sin duda, debía ser cierto. Otro lugar, el Islote Lutnikov. El Islote Lutnikov, del nombre del oficial, también era una especie de hangar, ahí cerca del Volga, que los alemanes atacaban, que tenían que cortar, llegar al Volga y cortar esa vía. Era resistida por grupos de soldados medio dispersos, que representaban a todos los pueblos de la Unión Soviética. Había ucranianos, uzbecos, judíos, rusos, de nacionalidad rusa, en fin, estaba toda la Unión Soviética peleando ahí. Entonces, cuando llegaban refuerzos al Islote Lutnikov, preguntaban, ¿dónde están los alemanes? ¿Dónde están los alemanes? Lejos, muy lejos, le decía Lutnikov. En la otra esquina, Lutnikov cuenta que cuando los alemanes atacaban, ellos tenían la orden de defender una vía férrea, y cuando los alemanes atacaban, salían los rusos a disparar y mordían el riel para no irse, para no huir de pavor. En esa guerra que los alemanes van a llamar Ratenkrig, o guerra de ratas, guerra en los subsuelos, en las cloacas, en las casas, se ametralla de una escalera a otra, las pérdidas son impresionantes de cada lado, se empeñan los alemanes en mandar tanques, hasta que un día, a mediados de noviembre de 1941, todos los rusos están atentos a un mensaje que va a dar Stalin. Y se escucha la voz del mariscal Stalin en la radio, pronto también bailaremos en nuestras ciudades. ¿Qué quería decir eso? Se estaba preparando la operación Urano. La operación Urano, decidida por Yukov, preparada por Yukov, era el contraataque ruso, en los flancos de los alemanes, flancos protegidos por los rumanos, tropas poco fiables, y así es que el 19 de noviembre, desde el norte y desde el sur, dos enormes pinzas blindadas rusas, encierran al sexo ejército, a 300.000 soldados nazis, rumanos, italianos, y el sitiador se convierte en sitiado. Dentro de la propia ciudad, los rusos han comenzado a recuperar un poco de terreno. Ahora empieza un sitio, un sitio que será terrible, para los alemanes, pero los rusos, convencidos ya de la victoria, cuando los dos brazos de las pinzas se juntan, cerca de la ciudad de Kalach, ya saben que la victoria está desearada. Meses después, una patrulla rusa, llegará, cerca del Unimog, que era el supermercado, de Stalingrado, más importante, y entrando en el supermercado, sienten un horror horrible, un olor a suciedad, un asco, y descubran el cuartel general de Von Paulus. Inmediatamente, es hecho prisionero, tiene que presentar sus documentos ante los rusos, para probar que es Von Paulus, y ya para el 3 de febrero, Stalingrado ha sido liberada. En esa batalla, para que se den una idea, y ya también para ir concluyendo, pelearon más o menos, tres millones de soldados, tres o cuatro. las muertes totales de los rusos están estimadas en un millón, con cerca de dos millones y medio de enfermos o heridos. Las bajas totales de los alemanes, fue de 500 mil, con un total de bajas de un millón y medio. Se había terminado para siempre, el mito de la invencibilidad de la Wehrmacht. Y esa vez, sí, como se dijo, se pudo bailar de alegría en las ciudades rusas. Muchas gracias.